Este partido de vuelta, ¿cómo lo toman ante este rival de Jorge Huista? Bueno, un partido que son de 180 minutos. Ya jugamos de local 90. Se fueron con un resultado que para ellos pareciera clasificatorio para la otra ronda, pero hay que esperar 90 minutos con un equipo como el Deportivo Cuenca que sabe cómo jugar de visitante y ganar partidos de visitante. Y bueno, que esperemos en el partido allá en Cochabamba el equipo aparezca en su dimensión ganadora y logremos sacar un resultado que aunque sea 1 a 0, con eso se pasa. No hay que haber ventaja en torno a Internacional. Parecía un 3 a 0 luego de estar ganando y termina empatando en 2 a 2. Porque el fútbol es así. El fútbol es una máquina de lecciones y que todavía uno no termina de aprender. El grupo ya se veía ganador y lamentablemente cometimos algunas equivocaciones. Nos ganaron con experiencia en ese momento. Hay que recordar que ese Wisterman tiene 8 jugadores importados prácticamente en su equipo. 4 nacionalizados, 4 extranjeros y hace un equipo sólido, fuerte, que sabe cómo jugar este tipo de partidos. Vamos ahora a enfrentarlo en su casa y sabiendo que ahí van a estar más abiertos porque van a pretender venir a conseguir sus resultados y esos son los partidos que a nosotros nos calza bien para el modelo de juego que tenemos. ¿Qué novedades presenta el Deportivo Cuenca para este partido, profe? ¿A ausencia de esos jugadores que pueda recuperar? No, bueno, recuerda que no podemos utilizar a Brian Cuco y Pedro Larrea. De resto el equipo está completo, recuperamos a Juan Diego Rojas y el equipo está completo para jugar el compromiso. Vuelve, integra la convocatoria también Lucas Sosa, el defensa extranjero que hemos incorporado y esperemos que para este partido todos estén dispuestos y sacar la alineación ideal para ganarle. No, feliz.